El balneario natural conocido como Los Chorros fue rellenado debido a que según versiones del gerente de Enquilichao, este presentaba un riesgo para sus bañistas, que en su mayoría eran menores de edad. Muchos ciudadanos se sorprendieron al ver que el sitio conocido como Los Chorros había sido rellenado, lo cual causó en algunas personas gran desconcierto, puesto que muchas generaciones acudían a ese lugar para bañar. Pero ahora de ese lugar ya no queda nada, solo pavimento por el cual corre el agua. CNC Noticias quiso conocer el motivo de esta decisión, por lo cual consultó al gerente de Enquilichao, el ingeniero Luis Andrés Zadoni, y esto fue lo que respondió. Lo que se ha hecho ahí es previniendo cualquier eventualidad, porque estaba socavado el río, lo que había que hacer era rellenar y dejar eso de tal manera de que no constituya un peligro. Se ha adecuado aparte de eso, pues lo del muro de la piscina que se había deteriorado, y pues si los niños quieren bañar, para eso está la piscina. Con esta medida preventiva que se ha tomado en el sector, ya el sitio que queda disponible para la recreación es la conocida piscina municipal, el cual es un lugar mucho más seguro para la recreación de las personas, ya que no representa ningún riesgo contra los bañistas. Por ahora la piscina está vacía y la causa es la siguiente. Frecuentemente, dependiendo de la temporada, ahorita es temporada de invierno, pues es menos frecuente, porque el río baja con una turbiedad, pero después de que esté en verano, los fines de semana está a disposición para que la utilicen. Ahora la comunidad se encuentra un poco más preocupada, ya que como el sector lo pavimentaron, las personas inescrupulosas lo utilizan para realizar el lavado de carros, papas, perros y demás, ya que se les facilitará mucho más el ingreso, pero según el gerente de Enquilichao, para esto también hay solución. Hay un comparendo ambiental que hay que implementar, dentro de ese comparendo ambiental están las medidas pedagógicas que hay que hacer con la gente y las medidas ya de sanción en relación con que cojan el lugar para lavar papas o que cojan los sitios públicos para botar basura o que inclusive la empresa es sujeto también de control, en el sentido de que debe cumplir con las rutas y el horario de estado.